Estamos, para que la gente sepa, estamos haciendo la primera visita obligatoria que se llama a la zona del proyecto de Portasuelo del Viento. Hemos registrado 26 empresas de todo tipo, empresas nacionales, provinciales, internacionales, como habrán visto recién, escuchado recién, lo cual nos gratifica porque hay un alto nivel de interés por este proyecto que, insisto, nuevamente, y no cansaré de decirme, es la hora del siglo de Mendoza. Así que vamos a empezar un proceso en el cual vamos a, con apoyo de seguridad de la Policía de Mendoza y de Gendarmería, vamos a dirigirnos hacia la zona de Portasuelo. Ahí vamos a hacer 5 paradas de 20 minutos en los distintos lugares, en los posibles lugares de obradores, en los distintos lugares donde va a estar el paredón y la casa de máquinas. Vamos a visitar donde va a estar la nueva, o vamos a recorrer todo esto por la ruta 145, para también poder observar la nueva traza de la 145. Vamos a también recorrer parte de la 226, ya habiendo pasado el control de Gendarmería, y vamos a ver la nueva relocalización que va a tener Las Loicas, una vez que esté terminada la represa y se proceda con el llenado. Vamos a llegar hasta el último pelo de agua que se llama, que son más de 26 kilómetros, si no me equivoco, desde la represa hasta donde se va a encontrar el primer pelo de agua, que por eso nos está acompañando Gendarmería para poder pasar, porque ya va a ser pasando el control integrado, el control de aduanas y el control de inmigraciones. Así que muy contentos, la verdad que superados, con agradecerle a la municipalidad que nos ha ayudado en toda la organización, a su intendente, agradecerles también al intendente electo Juan Manuel Ojeda y a Jorge Vergara por todo el esfuerzo que ha puesto, a todo el equipo de la municipalidad. También agradecerle a Gustavo Miras que venimos trabajando con el sector privado desde que llamamos a licitación y un poquito antes también para poder integrar la mayor cantidad de empresas y de personal que vaya a funcionar y trabajar en esto y anunciarles que el próximo 17 de octubre, dentro de muy poquito, se inicia la primera capacitación en el Tesauro, mañana, bueno, pasa tan rápido la cosa, mañana tenemos la primera capacitación en el Tesauro donde va a ser a cupo abierto, es decir, hasta que se llene, para poder hacer las primeras experiencias o primeras certificaciones en lo que tiene que ver con seguridad y higiene del trabajo, que es algo central que se pide a cualquier persona que aspira a trabajar en una obra de esta calidad y nivel internacional. Pero también decirles que, como ustedes saben, hicimos una apertura para que manifestaran las personas que querían trabajar en Portesuelo del Viento y de esa primera tuvimos una gran cantidad que luego fueron invitadas a llenar su currículum, cosa que han hecho una importante cantidad de mendocinos y de malarguinos. Y decirles que el 6 de noviembre comienzan las capacitaciones con la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Malargue, para 400 cupos, para todo lo que es formación de maquinistas, de vehículos pesados, también otro tipo de formaciones que le vamos a las personas que se inscribieron y denaron el currículum en la segunda fase, se los va a invitar en forma gratuita, por supuesto, a hacer ese curso que son bastantes horas, son 72 horas de reloj, dura aproximadamente 4 meses y van a ser las primeras certificaciones que vamos a hacer para avanzar sobre las certificaciones para trabajar en Portesuelo del Viento. Ganando tiempo, sin apurarse, pero sin pausa, la idea es que, como dice el pliego, la mayor cantidad de malarguinos sean los que trabajen en la obra y si no podrán ser del sur de la provincia y si no del resto de la provincia y recién ahí que nos vengan a acompañar amigos de otras provincias. Así que aprovechando este momento, que es una visita técnica, volver a decirle a todos los malarguinos y a todos los que nos están escuchando que Portesuelo está en camino. Recordemos que el trabajo no lo da el gobierno, no lo da la municipalidad, lo da la empresa que gane la licitación, cosa que sabremos allá por el mes de septiembre, octubre del año que viene, pero mientras tanto no hay que perder el tiempo. Y también aprovechando la repregunta, contarles que en un par de semanas vamos a estar por acá, estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Malargue y con la Unión Industrial de Mendoza, un sistema parecido a lo que hemos hecho con la posibilidad de incorporarse a trabajar en forma directa, pero con los proveedores. De manera tal que las empresas pequeñas, medianas, empresas de, en este caso de Malargue o de toda la provincia podrán manifestar su deseo de trabajar para el que resulta adjudicatario de la obra Portesuelo del Viento y para eso los queremos identificar, separar por rubros primero y ver qué tipo de certificaciones previas debemos ayudarlos a conseguir, pero si esos servicios no son prestados por empresas y cumplen con distintos sistemas o estándares nacionales e internacionales, muchas veces traen de afuera. Entonces ahí nos perdemos la oportunidad de todo lo que genera en el pueblo y en el departamento y en el sur de la provincia el derrame de Portesuelo del Viento. Se puede seguir inscribiendo en la primera fase y se puede seguir llenando, porque nosotros hemos mandado un mail a todas las personas que se inscribieron correctamente para que llenen con un tutorial de 20 minutos, para que llenen campo por campo la parte de currículum que es lo que nosotros necesitamos para poder dividirlos por especialidad y por capacitación. Recuerden que el pliego establece primero, deberán tomar personal de Malargue, luego se puede ampliar a San Rafael y General Alvear, y recién ahí al resto de la provincia de Mendoza y posteriormente afuera de la provincia. Pero es decir, estas capacitaciones ya estamos trabajando para que se realicen también en San Rafael y seguramente a partir de ahí nos iremos ampliando hasta llegar inclusive a la ciudad de Mendoza en el norte. Bueno, muy bien. Las empresas que hoy se presentan no necesariamente son las que van a participar de la licitación. Acá puede venir cualquier empresa sin costo, salvo el costo de venir hasta acá y trasladarse, para poder hacer la verificación de la visita obligatoria. A partir de ahí, recién las empresas que en el futuro compren pliegos van a ser las que participen y puedan de alguna manera presentar su oferta en el mes de marzo del año que viene, que es la fecha de apertura del primer sobre. Seguramente para poder hacer una obra de esta característica, una sola empresa, ni extranjera, primero que no se puede hacer una empresa totalmente extranjera, el pliego establece que tiene que haber participación argentina y mendocina, para empezar. Pero ninguna empresa está en condiciones de hacerlo solo, así que seguramente van a haber consorcios que se llaman OUT, Universidad de Historia de Empresas. Para eso, las empresas que hayan participado en esto tendrán su certificado y podrán haber cumplido con ese requisito. Además de que les sirve, porque todos los meses vamos a hacer esta visita, para las empresas nuevas que empiecen a participar, suponiendo que hoy una empresa fuera de estas 26 no haya participado y decide hacerlo, dentro de 30 días va a haber otra visita y cada 30 días vamos a hacer visitas donde vamos a emitir el certificado, porque tenemos 6 meses de preparación de oferta, como dije, hasta el mes de marzo. Así que vamos a estar seguido acá visitándolos y haciendo todo este movimiento, así que disculpen el orden y el desorden que por ahí uno genera todo esto, pero bueno, lo bueno es que hemos generado mucha actividad turística también, porque han venido más de 100 personas acompañando a las empresas y eso es bueno porque genera actividad, movimiento, hotelería, gastronomía. Así que bueno, vamos a tratar de que no caigan un fin de semana turístico alto para poder ayudar al sector también. Fíjense, y las empresas que han venido son empresas de todo el mundo y han hecho su traslado hasta la Argentina para participar de esto. Y nosotros vamos a seguir haciéndolo con el gobernador Alfredo Cornejo y con el gobernador electo Rodolfo Suárez, vamos a seguir motivando durante estos 6 meses a que haya participación, siempre que esa participación sea con contacto, con asociativismo local. Es lo que estamos haciendo, con el estudio que estamos haciendo sobre los dos aeropuertos, el de Malarue y el de San Rafael, el estudio de conectividad nos va a permitir tener un plan de expansión para turismo, pero también con lo que viene en Vaca Muerta, con lo que viene en Hierro Indio, con lo que viene en la recuperación de los activos de Vale o Potasio de Río Colorado. El aeropuerto de Malarue va a tener una presencia importante en el futuro, estimo, no solo por el turismo, que creo que eso va a ser también un producto que va a venir acompañado, sino también, en especial, por todo esto que estamos comentando que se va a desarrollar. Bueno, contento en definitiva porque uno ve que esta obra, la obra del siglo para la provincia de Mendoza, diría que para el país también, bueno, va avanzando a paso firme. Esto también demuestra un compromiso del gobierno de la provincia de Mendoza, del gobernador Alfredo Cornejo, y bueno, de un trabajo de equipo en definitiva que se va dando en la provincia con esta transición, con el nuevo gobernador, el Rodolfo Suárez, y en el caso nuestro a nivel municipal con don Jorge, que también estamos trabajando en esta transición. La verdad que los malaruinos necesitamos de este tipo de desarrollos, necesitamos de trabajo, necesitamos fuentes que nos permitan vivir mejor, y por supuesto que siempre se reciben con alegría, y más allá de toda esa situación, lo que nos queda es trabajar fuertemente nosotros como malaruinos para que nosotros, los malaruinos, cuidemos esta obra, y cuidemos cualquier tipo de situación que pueda llegar a pasar para que no nos pase como nos pasó con Vale en su momento. Esto es fundamental. Por eso también participar de las capacitaciones, capacitarnos, ser responsables, eso es lo que necesitamos los malaruinos hoy más que nunca, y cada vecino cuidar de esta obra, que no nos pase lo que nos pasó con Vale en su momento. Y justamente, Vale no terminó y también generó después desocupación. ¿Cómo hacer para que una vez que termine Portesuelo del Viento haya empleo sustentable? Bueno, es fundamental en una gestión de gobierno la planificación integral. Nosotros hoy tenemos, como siempre lo dije en campaña, plan A y plan B. El plan A sigue en marcha, que es un plan de diversificación y ampliación de la matriz productiva. No me voy a cansar de decir que Malargue necesita resolver la cuestión laboral y que todo tipo de obras que aparezcan, como Portesuelo, como Vale, como obras públicas de magnitud, tienen que ser amortiguadores, en definitiva, del desempleo. Pero nosotros tenemos que caminar sobre una matriz estructural, generadora de empleo, y que aparezcan estas obras de forma cíclica, donde nos amortigua el desempleo natural o una tasa natural de desempleo que se da. No es una tarea menor. La verdad que creo que, no sé si en algún momento se ha enfocado una gestión municipal a buscar conseguir mejorar la situación en el mercado laboral nuestro. Necesitamos producir. Sin producción no hay empleo. Y esto tiene que quedar claro. Porque lo que no se produce, en definitiva, lo único que generamos son subsidios. Y eso no nos termina sirviendo, por lo menos en la sociedad que queremos. Este Malargue del futuro, en definitiva, un Malargue con trabajo, donde todos tengamos la oportunidad de incluirnos realmente. El único lugar donde se genera una inclusión real es el mercado laboral. Acá han habido muchas empresas internacionales que se han hecho presentes. Y esto se debe también a una situación en particular. Creo que la Argentina, más allá de la situación económica, que por supuesto que siempre hay que verificar... Recordemos que la Argentina está en crisis económica desde que, por lo menos, yo tengo uso de razón. Pero la verdad que lo que necesitamos es que generamos una estabilidad dentro de la política económica y dentro de la política nacional. Yo creo que este tipo de obras, el financiamiento, lo que hoy ha conseguido el gobernador Alfredo Cornejo, también se debe a una política nacional. Y en esto, por eso, también es importante, creo que los malarguinos podamos acompañar en las próximas elecciones, en definitiva, tomar una decisión de acompañar este tipo de obras y este tipo de medidas. Sin lugar a dudas, creo que, bueno, Malargue se ha visto beneficiado. Pasa con la producción petrolera también, con las inversiones en vaca muerta. Yo creo que lo que acá se pone es un gobierno serio, un gobierno que planteó objetivos y fue cumpliendo de a uno. Y esto es importante remarcarlo. Nosotros tenemos hoy nuestro candidato a gobernador que se la jugó por nuestro departamento. Y esto se lo digo a todos los malarguinos. Alfredo Cornejo fue la persona, diría, uno de los únicos gobernadores que se la jugó realmente por nuestro departamento. Y no podemos mirar para el costado en este sentido.